Los super campesinos Paloma blanca, blanca paloma ¿Por qué pretendes abandonarme? Si es que pretendes abandonarme Dame tu mano y adiós para siempre Si es que pretendes abandonarme Dame tu mano y adiós para siempre Los pajarillos por las mañanas Alegres cantan en los finales Así yo canto, así yo lloro La amarga vida que estoy pasando Así yo canto, así yo lloro La amarga vida que estoy pasando Apacachacra te voy a llevar Apacachacra te voy a llevar A Jesús Sierra te voy a entregar A Jesús Sierra te voy a entregar Y si me apago tú me has de dar Y si me apago tú me has de dar La quinta maña te voy a sacar La quinta maña te voy a sacar La quinta maña te voy a llevar A Jesús Sierra te voy a entregar Y si me apago tú me has de dar